Buenas noches 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Yo te dije corazón no me enamores, mi corazón enamores glorias Si ahora es mi sin corazón, déjame llorar, déjame sustituir Por este amor, no está en el piso Déjame llorar, déjame sufrir Por este amor, no me bailes nada Bosta, 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 bosta Chiste y querido, no hay un higiene Arriba, arriba, hermano, caro, querido Para los maridos, el medio Me desparará, no me estén La vida, no me estén Ellas son por olvidar Para los maridos, el medio Me desparará, no me estén La vida, no me estén Ellas son por olvidar Basta, bosta, 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 bosta ¡Bravo! 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 Quiero pedir los aplausos que se escuchen a la familia de San Ascensio de Arboleda ¡Sos dos suertes! ¡Sos dos! ¡Sos dos! ¡Sos dos! ¡Sos dos! ¡Sos dos! Muchos éxitos, mucha felicidad por parte de sus padrinos, por parte de toda la familia seguimos, continuamos con mi palpa de la familia de esta familia de las catorias de la familia de San Ascensio, de la��니다 de la familia de la familia de las zonas de la familia ¡Gracias! 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 Un saludo para cuando Pablo Zofo Fernández y la señora Elsa Castro y también la señora María Sabina y todas las comillas Sánchez Anba, felicidades y que vivan los novios ¡Ale! 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 ¡Ale!